Es decir, le está revelando algo. Dice aquí, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación, ¿cuánto tiempo dura? Siete años. Entonces, esto es el resultado de todo el evangelismo que va a haber en los siete años de la gran tribulación. Entonces dices, ¡Ah! Pues qué chiste. Pues entonces, ¿para qué me estoy cuidando y para qué me estoy purificando y para qué me congrego? Si en el tiempo de la gran tribulación voy a tener chance también, pues la opción es tuya. Si tú quieres pasar por el tiempo de la gran tribulación y los horrores de la gran tribulación, está bien. Pero, sin embargo, el Señor tiene un plan bien definido. Amén. Es que es la época de la gracia y la época de la gracia termina con el arrebatamiento. Y luego comienzan los siete años de la gran tribulación. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Mira, hay una esperanza muy grande para todo aquel que cree. Ahora, esto lo podemos aplicar en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy hay lágrimas también, ¿verdad? Hay sufrimiento también. Algunas veces tú vas a perder o has perdido seres queridos también. Hay sufrimientos, hay llanto, hay pruebas, hay tristeza. Pero sin embargo tienes una esperanza muy grande. Sí es cierto que aquí estamos con un propósito para manifestar la autoridad del Señor Jesucristo, pero también fuimos llamados a una esperanza. Y esa esperanza, la meta final, está en la presencia de Dios. Esa es la meta final. Porque dice Juan, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a continuar con nuestro estudio. ¿De cuál libro? Del libro del Apocalipsis. Entonces, si tiene una vista que según los oculistas es 20-20, pues puede sentarse donde usted quiera, al cabo que va a ver bien este pizarrón que no es tan grande. Pero si quiere ver mejor, entonces acérquese un poco más con toda confianza, con toda libertad. Así puede tomar notas. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de las cuantas visiones. A ver. ¿Se alcanzan a ver? ¿Tienen ojos de periscopio? ¿Cuántas visiones dijimos que el Apocalipsis contiene? Quince visiones diferentes. La primera visión, ¿cuál era? Cristo glorificado y el mensaje a las siete iglesias. La visión número dos. Más o menos. Caliente, caliente. Visión número dos. ¿Cuál? El rollo de los siete sellos. Amén. El rollo de los siete sellos. Pero claro está, como nuestro hermano decía, comienza con el trono de Dios. Comienza teniendo una imagen de una visión del Padre y los veinticuatro ancianos y luego el Cordero que se le da el rollo. ¿Verdad? Todo esto, todo esto, nosotros lo resumimos en un nombre. El rollo de los siete sellos. La visión número tres. ¿Cuál es la visión? Los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. La visión número cuatro. La gran multitud vestida de ropas blancas que salen de la gran tribulación. Visión número cinco. Las siete trompetas. El que tiene la respuesta me puede gritar fuerte porque no alcanzó a escuchar. Visión número seis. El ángel y el librito y los dos testigos. ¿Verdad? El ángel y el librito y los dos testigos. La visión número siete. La trinidad satánica. La visión número ocho. Clamores o exclamaciones de victoria. ¿Verdad? La visión número nueve. Las dos ciegas o cosechas. ¿Verdad? Las dos cosechas finales. Visión número diez. Las siete copas de la ira de Dios. Visión número once. Visión número once. La gran Babilonia. ¿Sí? La gran Babilonia. Visión número doce. Las bodas de Luis... No. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Visión número doce. Las bodas del Cordero. Visión número trece. La segunda venida de Cristo. Viniendo en gloria. ¿Verdad? O Cristo viniendo en gloria para reinar en la tierra. Visión número catorce. El reino milenial. Visión número quince. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad? La visión número uno. Cristo glorificado. San Juan ve al Señor Jesucristo lleno de la gloria del Señor. Y le da un mensaje que escriba a siete iglesias. Cada una de estas iglesias eran iglesias definidas que estaban ahí en Asia. Pero siendo el mensaje profético y el número siete, esto nos indica que ese mensaje es para toda la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos y de todas... También es un mensaje para cada uno de nosotros porque dice, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. La visión número dos. El rollo de los siete sellos. Juan vio una visión de la adoración celestial y un rollo escrito con siete sellos que tenía el Padre Celestial que nadie podía abrir ni mirar. Era la revelación de los últimos tiempos. Estaba sellado desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Porque Daniel quiso saber lo que iba a acontecer en los tiempos finales y el Señor le dijo que estuviera sellado. Este libro se iba a abrir hasta en los últimos días. El que lo abre es el Señor Jesucristo porque Él es digno por la obra de redención que Él hizo. Él es digno para abrir el libro de los siete sellos. No solamente lo abrió el Señor Jesucristo, pero te lo reveló a ti. Así que esto que nosotros estamos aprendiendo realmente es un privilegio. Un privilegio quiere decir un favor inmerecido, algo muy grande que el Señor nos ha concedido a nosotros. En la visión número tres vemos que antes el rollo de los siete sellos incluye los siete sellos, ¿verdad? O sea, abrimos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto sello. Y antes de que se abriera el séptimo sello, se dijo que fueran sellados ciento cuarenta y cuatro mil testigos. ¿De quién? No de Jehová, ¿verdad? Ciento cuarenta y cuatro mil judíos. Doce mil de cada tribu. O sea, ellos son judíos. ¿Por qué crees tú que son judíos? ¿Por qué no pueden ser de otra ascendencia? ¿Por qué tienen que ser judíos? Porque en ese tiempo el Señor va a completar aquella profecía que también dio a Daniel y que quedó inconclusa o quedó suspendida o quedó truncada o quedó un paréntesis cuando el pueblo judío recibió al Señor Jesucristo pero no lo aceptó como el Mesías y lo crucificó. En este momento se interrumpió esta profecía que específicamente era para el pueblo de Israel y que va a volverse o a continuar esta profecía cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia. Llegando el arrebatamiento de la iglesia de ahí en adelante comienza la parte final de esa profecía que Daniel le dice la profecía de las setenta semanas de años. Dijimos que una semana de años, ¿cuántos años son? Siete. Desde que se dio el edicto para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Cristo Jesús cuando entró en Jerusalén se cumplieron ¿cuántas semanas? Sesenta y nueve semanas. Toda la profecía era de setenta semanas. Quiere decir que faltaría solamente una semana. Pero como dice San Juan, Cristo vino a los suyos. Los suyos no le recibieron. Así que esa profecía se interrumpió hasta que se complemente el número de los gentiles que seremos salvos y venga el Señor Jesucristo por su iglesia entonces continuarán los últimos siete años. Y a estos últimos siete años la palabra del Señor especialmente en el libro del Apocalipsis le llama los siete años ¿de qué? De la gran tribulación. Amén. Se conocen por varios, varias señales. Número uno, van a comenzar inmediatamente después de la gran tribulación. Van a comenzar también llegando un personaje que la Biblia llama Anticristo y que va a hacer un pacto de paz con el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, es decir, cuando terminan los tres y medio primeros años el Anticristo va a romper ese pacto de paz con los judíos y se va a mostrar tal cual él es. Se va a sentar en el trono como Dios. Va a ser un líder mundial de acuerdo a los estudios de Daniel y de Apocalipsis hasta donde nosotros hemos estudiado. Bueno, no solamente hay 144.000 sellados pero hay otra visión, la cuarta visión es de lo que sucede al final de esos siete años de la gran tribulación de acuerdo al trabajo de testimonio que hicieron los 144.000 sellados. Vemos una gran multitud vestida de ropas blancas. Esto quiere decir que son redimidos. Fueron limpiados por la sangre del Señor Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación. Que va a haber oportunidad para el pueblo o para el mundo, para que se arrepienta en la gran tribulación. Sí, sí va a haber. Pero déjame decirte que es algo muy, muy difícil. Va a ser algo muy difícil y muy duro. Porque San Pablo dice que hay algo en el presente que está deteniendo el misterio de iniquidad. Si tú ves cómo se está manifestando la maldad en este mundo y cómo va en aumento la degeneración de este mundo, imagínate lo que va a suceder cuando se quite de en medio, como dice Pablo, aquello que detiene el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es esto que va a venir propiciado por Satanás, claro, con el espíritu de Satanás, o Satanás mismo, y el anticristo va a propiciar un misterio de iniquidad. Es decir, toda la tierra se va a corromper. Dime tú, ¿qué es aquello que está deteniendo al presente para que no se manifieste la corrupción total a esta tierra? ¿Qué? Los cristianos. ¿Por qué los cristianos? Porque los cristianos, dijo el Señor, somos la sal de la tierra y la sal sirve para preservar los alimentos. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, si pierdes tu genuino, ¿cómo se dice? Lo genuino. Si pierdes lo genuino de ser cristiano, si pierdes tu integridad cristiana, entonces perdiste todo. Te vas a corromper como la tierra. Bueno, cuando se quite de en medio, esto, esto que detiene el misterio de la iniquidad, la iglesia, que sea arrebatada, se va a manifestar una maldad tremenda, grande aquí. Que sí hay oportunidad para escuchar el Evangelio, sí. Que sí va a haber oportunidad para ser salvos, sí. Pero va a ser muy difícil, especialmente por lo que se manifiesta durante los siete años de la gran tribulación. Es decir, se manifiestan primeramente las plagas de Dios, como la ira de Dios revelada a aquellos que moran en la tierra. Y estas plagas, Apocalipsis las presenta como siete sellos, siete trompetas y siete copas. Y apenas estamos terminando con los sellos. Apenas vamos a ver ahora acerca de las trompetas. Y vamos a ver cómo, durante los siete años de la gran tribulación, es tan difícil por la manifestación de las plagas sobre la tierra. También va a ser muy difícil ser cristiano por la gran persecución, una persecución atractiva para todo aquello que hable acerca de Dios. Va a haber una gran religión, entre comillas, en el mundo, que la Biblia lo llama, y lo vamos a ver en la visión número 11, la gran ramera o la gran Babilonia. Una religión mundial, una integración política, económica y religiosa mundial. A eso se le llama la gran Babilonia. Y yo creo, yo creo, como están ahorita las noticias y lo que está sucediendo, yo creo, en mi opinión, que se está formando esta gran Babilonia. Bueno, muchos consideran así, enfáticamente, que la gran Babilonia es la iglesia católica romana. Bueno, yo creo que sí es una parte, la estructura romana. Yo creo que sí es una parte porque tiene características la estructura romana como la gran Babilonia. Pero, sin embargo, yo creo que va a ser algo mucho más grande que va a abarcar toda clase de doctrinas, toda clase de lenguas, toda clase de naciones. Actualmente, en los Estados Unidos, se escucha mucho lo que aquí no se oye. Y se escucha mucho acerca de la religión de la nueva era, que está traspasando fronteras. Entonces, ya ha llegado aquí a México, y ya ha llegado aquí a Guadalajara, y ya hay trabajadores de la nueva era, que hasta tú puedes ver logotipos en camisetas, y muchas cosas que están fabricando y que están vendiendo para el movimiento de la nueva era, que abarca todo tipo de creencias. Fija, es una amalgama de todo tipo de creencias, y así se llama el movimiento de la nueva era. Así que, nosotros tenemos que estar al tanto de esto que está sucediendo, y esto a mí me da a conocer que se está ya formando todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Así que, va a ser muy, muy difícil vivir en los años de la gran tribulación, de acuerdo a esta posición que yo tengo de escatología. Ahora, ¿que va a ser posible ser cristiano? Pues sí, pero en lo particular, yo mejor soy cristiano ahorita, y yo mejor me comprometo con el Señor ahorita, porque mañana, quién sabe, ¿verdad? Ahora, recuerdo un folleto, todavía lo he visto por ahí, andando este folleto para compartir del Señor Jesucristo, era un folleto que cuando yo ministraba hace años en Ciudad Granja, ahí teníamos una imprenta, y ahí producíamos este folleto, era un folleto muy simpático, que se llamaba Más Tarde, así se titulaba el folleto, Más Tarde. Y entonces, presentaban a un niño, entonces le presentaban al niño, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, este, se veía así un letrerito, generalmente no sucede esto con los niños, porque paradójicamente, los niños son los más abiertos, y me refiero a niños que ya tienen conciencia del mal, ¿verdad? O sea, adolescentes. Entonces, se veía un adolescente y decía, este, yo era chiquito, más tarde, dice, yo estoy chiquito todavía, mejor más tarde. Y luego se veía un joven, un joven que le compartían del Señor, y decía, yo soy joven, esto es para los viejos, ¿verdad? Yo estoy joven, quiero disfrutar mi vida, más tarde quizá. Entonces, se veía un hombre ya maduro, con todas sus responsabilidades de negocios, de trabajo, y todo su afán, ¿verdad? En este mundo, decía, yo estoy muy ocupado, esto es, es para los niños, para las mujeres, pero yo tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado para esto. Más tarde, decía. Y entonces, ya se veía un anciano que le presentaban el Evangelio, y este anciano decía, bueno, yo ya estoy viejo, esto es para los jóvenes, esto es para los que están fuertes, ¿verdad? A lo mejor más tarde. Entonces, en la siguiente portada, de más tarde, se veía un ataúd, donde estaba esta persona, ¿verdad? Y entonces decía el folleto, era demasiado tarde, o sea, ya fue demasiado tarde. Entonces, ¿para qué esperar a comprometernos totalmente con el Señor? Esta noche, es una noche de compromiso. ¿Sabes? Cada momento que nosotros vivimos, es una noche, un tiempo de compromiso. Este es un tiempo de compromiso, ¿para qué esperar más tarde a que las cosas se pongan más difíciles para ser verdaderos cristianos? Lloro muchas veces al Señor, porque yo sinceramente no le pido al Señor, Señor, mándanos cosas difíciles, mándanos tribulaciones, y mándanos angustias para que nos convirtamos. Yo mejor le digo, Señor, háblame bien, así que yo escuche bien, y yo quiero ser obediente, ¿verdad? Pero ¿para qué necesitamos así palos más duros, verdad? Para comprometernos más. Mejor ahorita, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, darle una respuesta al Señor. Amén. A pesar de eso, sí va a haber muchos mártires que dan su vida por el Señor al final de la gran tribulación de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces, vamos a ver hoy lo que corresponde a las siete trompetas. Es decir, cuando se abre el séptimo sello, ¿qué salen? Salen siete trompetas, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver aquí a los ángeles trompetistas. A lo mejor los ángeles no tienen barba, pero estos sí tienen barba. O sea, cuando se abre el séptimo sello, entonces aparecen siete trompetas. Y cada trompeta simboliza una plaga, una plaga tremenda que nosotros vamos a ver en la Biblia. Pero cuando se toca la séptima trompeta, ¿tú piensas que ya se va a terminar todo? Pues no. Después de la séptima trompeta hay siete copas de la ira de Dios. Así que primero son los sellos y luego son las trompetas y luego son las copas. La séptima trompeta se toca exactamente a la mitad de la gran tribulación y no termina todo ahí. Salen siete copas. Así que vamos a ver en el capítulo ocho, versículo uno. ¿Amén? ¿Lo tienes? Bueno. Esta es la quinta visión. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, ¿como qué? Como por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Te acuerdas esos veinticuatro ancianos que había en el cielo? Los cuatro seres vivientes que estaban día y noche. Estaban diciendo, santo, santo, santo. Día y noche estaban alabando al Señor. Siempre, ¿verdad? Y de repente se abre el séptimo sello y dice, se hizo silencio en el cielo por media hora. Hace muchos años yo escuché una enseñanza que decía que en el cielo no iba a haber mujeres. Y le preguntó, ¿pero por qué? Dios no hace acepción de personas. Dice, pues, ¿no ves que va a haber silencio en el cielo como por media hora? No puede. Pura mentira, ¿verdad? Este era. No, ¿sabe por qué se hizo silencio como por media hora? O sea, fue un lapso, ¿verdad? Fue un tiempo en que se hizo silencio. Y se hizo silencio ahí por la expectación de lo que iba a ocurrir más adelante. Es decir, así como cuando vemos que va a suceder una desgracia y que es inminente. Se hace silencio. Cuando no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y que ya es un hecho. Te quita el aliento. Y se hace un silencio. Así como antes de sellar a los 144.000, dice que no hubo viento. Se hizo una, como lo que los costeños llaman, ¿verdad? Una calma chicha. ¿Verdad? Una calma chicha es como cuando va a haber un huracán o un maremoto o una cosa así. Un terremoto. En los terremotos hay una calma. Una calma extraña. Ni el viento se mueve. Asimismo, lo que va a ocurrir en las siete trompetas va a ser tan terrible que el mismo cielo va a guardar un tiempo de silencio. No porque no se tenga que decir, sino por la expectación de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Quiero advertirte una cosa. Lo que vamos a ver en el capítulo 8 y el capítulo 9. Y luego después en las copas. Vamos a ver nosotros plagas. Que pudieran aparecer delante de nosotros como cosas que actualmente nosotros conocemos. Como las guerras, la contaminación ambiental, la polución. Todo esto lo vamos a ver aquí y para nosotros va a ser muy familiar y podemos decir, esto es una guerra atómica. O esto es una bomba de neutrones, o esto es los estragos que produce una guerra o una lucha. Pero sin embargo, yo quiero advertirte que el tipo de plagas que se menciona aquí, que va a suceder en los tiempos de gran tribulación, es un tipo de plagas que ya existió hace muchos años cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Cuando estaba en esclavitud ahí en Egipto y el Señor envió plagas para liberar a su pueblo. Y vas a ver que hay mucha semejanza entre las plagas de los últimos días a las plagas que el Señor envió a Egipto. Y nosotros sabemos históricamente que aquellas plagas fueron sobrenaturales. Aquellos no fueron aviones, porque en ese tiempo no existían aviones, ¿verdad? No había, ¿cómo se llama? Cañones, no había misiles, no había todo esto. Sí, se puede cumplir de una manera natural los planes divinos. Sí, puede ser. Pero también puede ser de una manera sobrenatural. No importa tanto de qué manera el Señor va a cumplir su palabra, como el hecho de que el Señor sí va a cumplir su palabra. De cualquier manera el Señor va a cumplir su palabra. ¿Amén? Una tercera cosa que yo puedo ver aquí es, es decir, la primera es que puede ser algo natural. La segunda es que va a ser algo sobrenatural. Pero la tercera, y que vemos claramente aquí, es que va a haber una actividad demoníaca tremenda. Nosotros vamos a ver en cada una de estas plagas a demonios actuando. Y esto lo vemos claramente. Vamos a leer capítulo 8 de Apocalipsis. Lo tiene. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, recuerdas que el libro del Apocalipsis nos dice que el incienso celestial son las oraciones de los santos. Tus oraciones suben hasta el cielo. Y es el incienso del cielo. ¿Para qué era utilizado el incienso? El incienso lo tomaba el sumo sacerdote. Tomaba el incensario. No sé cuántos de aquí. Primero porque todo era en un idioma que yo no conocía. Y luego le levantaba la capa y luego le echaba incienso. Yo no sé por qué le decía incienso. Tal vez no huele bien o algo. Pero no, ¿sabes? Esto era únicamente el incensario que debía traer el sumo sacerdote y que esparcía donde estaba el velo del lugar santísimo. Y lo esparcía para la presencia de Dios. Este incienso era simbólico del incienso celestial. Si el incienso terrenal, con los aromas terrenales, era tan grato olerlo, imagínate lo que es el incienso celestial. Debe ser un olor tan agradable, ¿verdad? Que sea digno este olor para ser derramado en la presencia del Señor, en el trono de Dios, en el lugar santísimo, ahí en los cielos. Porque en este incienso son las oraciones de los santos. Tus oraciones delante de Dios son tan agradables que a medida que tú ores más tiempo, en esa misma medida o en ese mismo grado, el incienso va a subir hasta el cielo y es incienso que va a tener el Señor. Amén. ¿Sabes qué? Hace años estaba investigando, bueno, yo no, solamente yo estaba leyendo lo que algunos científicos estaban investigando. Estaban investigando algo increíble. Estaban viendo que todo sonido, fíjate bien, todo sonido que se produce aquí en la Tierra, este sonido de mi voz, todo sonido, este sonido, cualquier sonido. Tú sabes que el sonido viaja, ¿verdad? Como la luz viaja. Sabes que la luz viaja, corre, no, no se detiene, está viajando. Incluso pusieron un telescopio para mirar los orígenes del universo. Es decir, ¿dónde comenzó la primera luz? Esto es algo que yo no puedo explicarme, pero es parte de la teoría de relatividad de Einstein. Y el sonido viaja también, viaja a una velocidad mucho menor que la luz, pero viaja. ¿Y sabes lo que hace el sonido? El sonido se comienza a elevar, elevar, elevar de la Tierra. Todo sonido, todo sonido comienza a viajar, elevarse, 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 y se va hasta el espacio, y los científicos estaban viendo hacia dónde se va, hacia dónde se va. Y a través de muchas escrituras, en la palabra del Señor, yo veo a dónde se va. Si tus oraciones son incienso, se van al cielo. Pero también la escritura dice que por cada palabra serás condenado, o por cada palabra serás justificado. Entonces, es muy, muy importante cómo utilizamos nuestra boquita. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, más vale que si hemos utilizado esta boca mal, inmediatamente, Señor, perdóname. Para que aquel sonido se cancele, no sé de qué manera, por la sangre de Cristo, que no lloye hasta allá. Que se ha cancelado. Porque lo que debe subir hasta el cielo son tus oraciones, tu alabanza, tu adoración. Amén. Bueno, dice el versículo siguiente. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, relámpagos, y un terremoto. Estamos viendo que todo esto es una expresión simbólica, ¿verdad? Este símbolo, todo es algo simbólico. Este incensario es un símbolo. Lo arrojó a la tierra. No quiere decir que va a pasar literalmente, ¿verdad? Que literalmente van a tomar el incienso. Imagínate de qué tamaño debe estar el incensario. Arrojarse contra la tierra ahí. No, no va a ser ningún meteorito. Es un símbolo que dice que por causa de estos clamores de los santos, por causa de estas persecuciones contra el pueblo de Dios, por todas las edades, ha subido ese humo delante de los cielos, y el Señor está dispuesto a derramar su ira contra los que moran en la tierra. ¿Por qué? Por no haber recibido la salvación, ni el testimonio de parte de los siervos de Dios. Dice así. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Mira, esta plaga es una plaga semejante a la séptima plaga que hubo en Egipto, y que tú puedes anotar la cita, no vamos a leer todas las citas, pero puedes anotar, es Éxodo. En Éxodo, capítulo 9, del verso 13 al 25, tú vas a ver que la séptima plaga también fue granizo. Es decir, esta es una plaga que va a haber en la gran tribulación. Pero en otros tiempos ya hubo semejantes plagas. ¿Amén? No quiero decir que ya sucedieron. No, van a suceder en los días de la gran tribulación. Todavía no suceden. Pero así como van a suceder, ya sucedieron en el pasado, como en el caso de la liberación de los judíos en Egipto. ¿Amén? Fíjate que solamente se quemó la tercera parte de los árboles. No fue un juicio total. Las trompetas indican un juicio parcial. Y esto nos habla de la misericordia de Dios, porque está esperando que el hombre se arrepienta. Amén. Y mira, cuando yo leo esto, yo reconozco, delante de Dios, que hay muchas áreas en nuestras vidas que el Señor no deja, o sea, no te las va a pasar por alto. El Señor te va a señalar y te va a volver a señalar y te va a volver a señalar y más vale que no haya tantos señalamientos, porque un día, ¿verdad?, va a ser demasiado tarde con tantos señalamientos. Es mejor que a las primeras de cambio nos dispongamos y reconozcamos delante de Dios. No en tu fuerza, hermano, porque en tu fuerza no vas a poder, pero va a ser en la fuerza de Dios. No es con espada ni con ejército, pero es con el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes decir como San Pablo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Yo no le puedo decir, todo lo puedo, no, yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Amén. Porque si no, no podemos. Versículo siguiente, 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Fíjate que no dice una montaña ardiendo, dice como una montaña ardiendo fue precipitada sobre el mar, ¿verdad? Algunos piensan que fuera un meteorito, un, este, una bomba, o algo natural, ¿verdad? Puede ser algo natural, puede ser algo sobrenatural, o bien, puede ser una actividad demoníaca. Está atento a todas las actividades que están descritas aquí. Dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Te pregunto, ¿ya hubo una plaga semejante que convirtiera las aguas en sangre? Sí, exactamente. Entonces, hay una regla de interpretación bíblica que dice, si en el pasado la palabra de Dios se cumplió de una manera, en el futuro se va a cumplir de la misma manera. Si en el pasado hubo una plaga sobrenatural que hirió o contaminó a las aguas del río Nilo y las convirtió en sangre, en el futuro va a ser, ¿verdad? Muy posiblemente, ¿verdad? No sea, o no fue, sangre, o sea, los mismos componentes químicos de la sangre, ¿verdad? A lo mejor no sea que se le suba la bilirrubina al mar, ¿verdad? Pero, este, lo que sí puede suceder que se envenene y se contamine, ¿verdad? Esto sí puede ser. Bueno, murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una, fíjate bien, en esta, en esta plaga, en esta trompeta, una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes y sobre las aguas. Fíjate bien que la palabra de Dios a veces utiliza para nombrar a los demonios o a los ángeles la palabra estrella, ¿verdad? Como las siete estrellas que tenía el Señor Jesucristo dice, estos son los siete ángeles o enviados. Bueno, este es un ángel que se precipitó. Si fuera una estrella o un meteorito, imagínate cómo iba a caer sobre la tercera parte de los ríos. Ni que fuera como un misil, ¿verdad? Que viniera y persiguiera un río y una fuente y un ojo de agua. No. Es algo espiritual que va a contaminar las aguas. Ahora, ¿qué puede ser natural? Obviamente, de una manera natural se han contaminado muchas aguas, ¿verdad? Este, al Señor Hussein Hussein se le prendió el foco de contaminar las aguas con petróleo, se contaminaron, ¿verdad? Puede ser algo natural que ya está sucediendo, son los principios, pero aquí va a ser algo que indica una actividad de Dios utilizando demonios. Porque fíjate bien el siguiente versículo, lo que dice, el nombre de la estrella es que Ajenjo, amargo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, ¿qué? Se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche. Miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Tú ves cómo va un aumento o en la intensidad de la gravedad de estas trompetas ¿verdad? Las plagas van en aumento se van intensificando la gravedad de ellas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella que cayó del cielo a la tierra dime una estrella que cayó del cielo a la tierra ¿cómo se llama? Satanás Este es Satanás Este es Satanás mismo porque mira dice se le dio la llave del pozo del abismo ¿sabes cuál es el pozo del abismo? Es el infierno el pozo del abismo es el infierno abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra estos no son langostas normales es una plaga de langostas pero una plaga que vamos a ver que aquí es algo espiritual lo vamos a probar bíblicamente se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes esto quiere decir que ya el ataque o la plaga va a ser algo directo al hombre mismo las primeras los primeros sellos fueron ambientes para preparar las trompetas las primeras trompetas fueron ataques indirectos al hombre ¿por qué? porque se quemó la tercera parte de los árboles toda la hierba verde se contaminó el mar la tercera parte la tercera parte de los ríos se contaminaron pero ahora ya no van a ser el mar ni los ríos ni los árboles ahora va a ser el hombre mismo utilizando estas langostas una plaga de langostas dice así le fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando lleve a quien al hombre dime quien es el maestro para atormentar y para presionar y para aprisionar este es el enemigo el enemigo no viene sino para hurtar matar y destruir en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto fíjate bien en el aspecto de las langostas era semejante a qué a caballos te voy a presentar una visión para que veas qué rara qué rara visión de estas langostas y si dices hermano esas no son langostas pues hermano esas tampoco son langostas esas son muy raras y más o menos están descritas así fíjate bien el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos caros de caballos corriendo a la batalla tenían corazas como los escorpiones y también aguijones y en sus corazas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen que y tienen por rey sobre ellos versículo 11 al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión ¿saben lo que quiere decir Abadón y Apolión? quiere decir destructor ¿a quién tienen por rey? esas langostas a Satanás Satanás viene a hurtar matar y destruir él es el destructor él es el Abadón o Apolión algo muy interesante aquí dice que tienen por rey las langostas y sabes que en proverbios hay un proverbio muy interesante que dice que cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las cuatro son de las más sabias y luego dice la araña que atrapas con la mano y habita en los castillos del rey el gnejo dice que pone su su madriguera en ro ¿cómo? en la roca ¿verdad? y luego dice las langostas que no tienen rey y que salen todas por cuadrilla entonces proverbios dice que las langostas no tienen rey no tienen un rey y la angosta te sorprendería pero los animales los animales tienen alguien que los guía alguien que los manda ¿verdad? tú ves en las abejas están también organizadas que tienen una reina ¿verdad? ellas no tienen rey las langostas no tienen rey pero este tipo de langostas que va a atormentar a los hombres en la tierra por cinco meses un tormento espiritual un tormento que solamente Satanás es hábil para producir estos a mí me parecen son demonios son demonios dice así el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto quiero describirte algunas cosas interesantes acerca de estas langostas son ocho puntos que yo te voy a dar donde quiero decirte que estos son demonios primero dice que están preparados para la guerra y que son muchos y esto es lo que nos dice San Pablo a nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne pero contra huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes están preparados para la guerra hay una guerra espiritual estos estos langostas tienen aparente autoridad porque tienen como coronas de oro y se hacen pasar por los que gobiernan pero en realidad toda autoridad pertenece a Jesucristo tienen coronas tienen cierta autoridad pero toda autoridad pertenece al Señor tienen aparente sabiduría porque dice que tenían como caras humanas pero San Pablo dice que no es de extrañarnos porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz tienen dientes como leones no dice que tienen dientes de leones y San Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar pero el verdadero león es Jesucristo Jesucristo es el león de Judá que ha vencido amén tienen también aparente belleza ¿por qué? porque tenían como cabello de mujer ¿verdad? aquí dice como cabello de mujer este me había confundido en la cita aquí es donde cabe mencionar que San Pablo dice que no es de extrañar porque Satanás se viste como ángel de luz como un ángel de mucha belleza aparentemente son invencibles porque tienen corazas como corazas de hierro pero el único que es invencible es nuestro Señor tienen coraz como de escorpiones y la escritura dice que el Señor nos ha dado autoridad sobre toda serpiente y sobre todo escorpión para hojar serpientes y escorpiones esto se refiere a los demonios y por último su rey se llama Abadón o Apolión que significa destructor y Juan 10 10 dice que Jesucristo es el que da vida vida en abundancia y el ladrón solamente viene para hurtar matar y destruir quien es el destructor es el enemigo amén algo tremendo tremendo aquí dice que aún en esta plaga el Señor está esperando en su paciencia que los hombres se arrepientan y lo más tremendo es que a pesar de eso el hombre va a estar tan tan endurecido de corazón que no se va a arrepentir se va a aparecer mucho aquel faraón egipcio que cuando veía la plaga que tenía miedo pero después se endurecía aún más y no quería dejar salir al pueblo de Israel los mismos principios se están repitiendo aquí vamos a ver la sexta trompeta versículo 13 lo tienes dice aquí el sexto ángel el sexto ángel tocó la trompeta oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al río que sabes que todas las actividades espirituales más fuertes se han desarrollado en en la mesopotamia entre el tigris y el éufrates vemos mucha actividad espiritual allí se encuentra actualmente irak y ahí se encuentra actualmente kuwait y han visto a través de satélites los cauces de otros dos ríos aparte del éufrates y del tigris y había cuatro ríos que regaban el paraíso de Dios muchos científicos y por la ubicación cristianos también creyentes están ubicando a kuwait como el lugar donde estaba antes el paraíso de Dios en todo ese lugar hay una actividad espiritual muy fuerte dice que había cuatro ángeles o hay cuatro ángeles preparados para la hora día mes y año sabes que el Señor tiene una hora día mes y año para todo a fin de matar a la tercera parte de los hombres el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones yo oí su número y tú dices doscientos millones sabes hace años en una clase de apocalipsis había escuchado un un censo que hicieron del ejército chino ellos presumían los chinos presumían que tenían un ejército de caballería de doscientos millones así pues fácil ¿verdad? tanto chino doscientos millones pero estos a mi modo de ver no son chinos no está hablando de chinos no está hablando de un ejército natural también está hablando de un ejército espiritual de huestes espirituales de maldad entonces doscientos millones bueno Apocalipsis capítulo 4 dice que los ángeles eran millones de millones pues que son doscientos millones si todos los ángeles son millones de millones ¿verdad? solamente un pequeño ejército así vi en visión a los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones de su boca salían fuego humo y azufre y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego humo y azufre que salían de su boca fuego humo y azufre son los tres elementos característicos en una guerra fuego humo y azufre y posiblemente estos demonios actúen para provocar una guerra pero vamos a ver lo que dice verso 19 pero el poder de los caballos pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban te acuerdas que los oros tenían semejantes a escorpiones estos son serpientes habla lo mismo de demonios pero el señor te dio poder a ti de hollar serpientes y escorpiones ni doscientos millones te van a asustar porque tú tienes al señor jesucristo amén esto va a ocurrir en la gran tribulación los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a sus demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar ni se arrepintieron de sus homicidios de sus hechicerías de su fornicación ni de sus hurtos tú puedes ver la dureza tan grande que va a existir en ese tiempo ahora todo esto tiene que tener una aplicación a nuestras vidas porque si todo esto es mera información de lo que va a ocurrir en los últimos días no sirve absolutamente para nada esta es una información pero es también lleva una aplicación a nosotros ¿qué aplicación podemos darle a esta información? yo creo que tenemos que buscar más el rostro del Señor apartarnos más si hay alguien que tenga que arreglar cuentos con el Señor hoy es necesario que lo haga que se ubique bien y que él piense a través de ti el Señor puede hacer salvos a muchos que están actualmente cautivos amén el Señor Jesucristo viene pronto pero ¿por qué no tomamos muchos más con nosotros ¿verdad? es decir comparte que no si no